¡Chi! Se abren y cierran, abren y cierran, las puertas del autobús se abren y cierran por la ciudad La gente en el autobús dice hola, dice hola, dice hola La gente en el autobús dice hola por la ciudad El motor del autobús suena clang, 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 clang El motor del autobús suena clang, 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 por la ciudad El conductor del autobús pide ayuda allí, ayuda allí, ayuda allí El conductor del autobús pide ayuda allí, por la ciudad JeepBot dice no hay problema, no hay problema, no hay problema JeepBot dice no hay problema por la ciudad Las ruedas del autobús vuelven a girar, a girar, a girar Las ruedas del autobús vuelven a girar por la ciudad Había un granjero con un perro y se llamaba Bingo B-I-N-G-O, B-I-N-G-O, B-I-N-G-O y se llamaba Bingo ¡Muy bien! Ahora en lugar de cantar la B, da una palmada Había un granjero con un perro y se llamaba Bingo I-N-G-O, I-N-G-O, I-N-G-O y se llamaba Bingo ¡Buen trabajo! Ahora no digas ni la B ni la I Había un granjero con un perro y se llamaba Bingo I-N-G-O, 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 I-N-G-O y se llamaba Bingo ¡Genial! Ahora no digas las letras B, I ni N Había un granjero con un perro y se llamaba Bingo G-O, G-O, G-O y se llamaba Bingo ¡Muy bien hecho! En esta ocasión no digas la B, la I, la N ni la G Había un granjero con un perro y se llamaba Bingo ¡Oh! 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 y se llamaba Bingo ¡Perfecto! Por último, solo da palmadas Había un granjero con un perro y se llamaba Bingo Y se llamaba Bingo El viejito toca un uno Tras tomar su desayuno con su tic tac Un dos, tres, cuatro, cinco, seis Vuelve a tocar otra vez El viejito toca un dos Con la magia es muy veloz Con su tic tac Un dos, tres, cuatro, cinco, seis Vuelve a tocar otra vez El viejito toca un tres Y le cuelga los dos pies Con su tic tac Un dos, tres, cuatro, cinco, seis Vuelve a tocar otra vez El viejito toca un cuatro Y monta una función de teatro Con su tic tac Un dos, tres, cuatro, cinco, seis Vuelve a tocar otra vez El viejito toca un cinco Y ahora pega un buen brinco Con su tic tac Un dos, tres, cuatro, cinco, seis Vuelve a tocar otra vez El viejito toca un seis Y un redoble hasta dieciséis Con su tic tac Un dos, tres, cuatro, cinco, seis Vuelve a tocar otra vez El viejito toca un siete Y ya no hay quien lo sujete Con su tic tac Un dos, tres, cuatro, cinco, seis Vuelve a tocar otra vez El viejito toca un ocho Las pesas son de veintiocho Con su tic tac Un dos, tres, cuatro, cinco, seis Vuelve a tocar otra vez El viejito toca un nueve Y el perrito ni se mueve Con su tic tac Un dos, tres, cuatro, cinco, seis Vuelve a tocar otra vez El viejito toca un diez Y empieza otra vez Con su tic tac Un dos, tres, cuatro, cinco, seis Vuelve a tocar otra vez Oh, señor sol, sol, amarillo sol Vuelve a brillar Oh, señor sol, sol, amarillo sol No te escondas más Todos los niños te piden ya Que salgas pronto para ir a jugar Oh, señor sol, sol, amarillo sol Vuelve a brillar Oh, señor sol, sol, amarillo sol Vuelve a brillar Oh, señor sol, sol, amarillo sol No te escondas más Todos los niños te piden ya Que salgas pronto para ir a jugar Oh, señor sol, sol, amarillo sol Vuelve a brillar Vuelve a brillar Preparar el pastel El pastelero sabe bien que para hacer un buen pastel Siete cosas hay que tener Huevos, mantequilla, azúcar y sal Leche y harina, no te olvides del azafrán Listo para hornear Prepara el pastel El pastelero sabe bien que para hacer un buen pastel Siete cosas hay que tener Huevos, mantequilla, azúcar y sal Leche y harina, no te olvides del azafrán Listo para hornear ¡Hurray! Este cerdito fue al mercado Y este en casa se quedó Este cerdito comió carne asada Y este otro cerdito no Este cerdito dijo si, si, si Y a casa llegó Este cerdito golpeó el balón Y este regateó Este cerdito se quedó dormido Y este pasó el balón Y este cerdito dijo si, si, si Y a casa llegó Este cerdito dijo si, si, si Este cerdito pintó unas formas Y este cerdito pintó unas formas Y este se disfrazó Este cerdito contó los números Y este un libro leyó Este cerdito dijo si, si, si Y a casa llegó Jack Spratt no comía grasa A su mujer si le gustaba Y entre los dos nada dejaban Los platos rebañaban Los platos rebañaban Los platos rebañaban Y entre los dos nada dejaban Los platos rebañaban Los platos rebañaban Jack Spratt no comía grasa A su mujer sí le gustaba Y entre los dos nada dejaban Los platos rebañaban Los platos rebañaban Y entre los dos nada dejaban Los platos rebañaban Los platos rebañaban Diez botellas sobre la pared Diez botellas sobre la pared Y si una botella se fuera a caer Habría ocho botellas sobre la pared Ocho botellas sobre la pared Y si una botella se fuera a caer Había siete botellas sobre la pared Siete botellas sobre la pared Y si una botella se fuera a caer Habría seis botellas sobre la pared Seis botellas sobre la pared Seis botellas sobre la pared Y si una botella se fuera a caer Habría dos botellas sobre la pared Y si una botella se fuera a caer Habría dos botellas sobre la pared 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 Y si una botella se fuera a caer Habría una botella sobre la pared Una botella sobre la pared Una botella sobre la pared Y si una botella se fuera a caer Ya no habría botella sobre la pared Cinco monitos saltaban en la cama Uno cayó y se hizo un chichón Y el doctor le dijo a la mamá En la cama nada de saltar Cuatro monitos saltaban en la cama Uno cayó y se hizo un chichón Y el doctor le dijo a la mamá En la cama nada de saltar Tres monitos saltaban en la cama Una cayó y se hizo un chichón Y el doctor le dijo a la mamá En la cama nada de saltar Dos monitos saltaban en la cama Uno cayó y se hizo un chichón Y el doctor le dijo a la mamá En la cama nada de saltar Un monito saltaba en la cama Se cayó y se hizo un chichón Y el doctor le dijo a la mamá En la cama nada de saltar Papi, papi, sí, quillí Comiendo chocolate, no, quillí Estás mintiendo, no, quillí Abre la boca, ah, ah, ah Mami, mami, sí, quillí Comiendo galletas, no, quillí Estás mintiendo, no, quillí Abre la boca, ah, ah, ah Hermana, hermana, sí, quillí Comiendo helado, no, quillí Estás mintiendo, no, quillí Abre la boca, ah, ah, ah Quillí, quillí, sí, papá Comiendo dulces, no, papá Estás mintiendo, no, papá Abre la boca, ah, ah, ah Abuelo dedo Abuela dedo Papá dedo Mamá dedo Y bebé dedo La familia dedo Abuelo dedo, abuelo dedo ¿Dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy ¿Qué tal estás? Abuelo dedo, abuelo dedo ¿Qué haces tú? Sembrando voy, sembrando voy Eso hago yo Abuelo dedo, abuelo dedo Abuelo dedo, abuelo dedo ¿Dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy ¿Qué tal estás? Abuelo dedo, abuelo dedo ¿Qué haces tú? Junto a flores, junto a flores Eso hago yo Papá dedo, papá dedo Papá dedo, papá dedo ¿Dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy ¿Qué tal estás? Papá dedo, papá dedo ¿Qué haces tú? Limpio el auto, limpio el auto Eso hago yo Mamá dedo, mamá dedo Mamá dedo, mamá dedo ¿Dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy ¿Qué tal estás? Mamá dedo, mamá dedo ¿Qué haces tú? Te preparo, te preparo Eso hago yo Bebe dedo, bebe dedo ¿Dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy ¿Qué tal estás? Bebe dedo, bebe dedo ¿Qué haces tú? Así te abrazo, así te abrazo Eso hago yo Estoy aprendiendo a vestirme Me pongo la ropa yo Así me pongo yo La camisa Así me pongo los pantalones Así me pongo los calcetines Así me calzo yo los zapatos Estoy aprendiendo a vestirme Me pongo la ropa yo Así me pongo yo Así me pongo yo la blusa Así me pongo yo la falda Así me pongo los calcetines Así me calzo yo los zapatos Canta una canción de seis peñiques hoy Veinticuatro mil los en un pastel te doy Cuando el pastel se abrió empezaron a cantar ¡Qué exquisito plato! El del rey es un manjar Estaba el rey contento contando su dinero La reina en el salón pan y me la está comiendo La doncella en el jardín toda su ropa teñió Cuando un mil los se acercó y la cara le picó Canta una canción de seis peñiques hoy Veinticuatro mil los en un pastel te doy Cuando el pastel se abrió empezaron a cantar ¡Qué exquisito plato! El del rey es un manjar Estaba el rey contento contando su dinero La reina en el salón pan y me la está comiendo La doncella en el jardín toda su ropa teñió Cuando un mil los se acercó y la cara le picó Estrella que brillas más Estrella que brillas más De alcanzar ¡Ojalá! ¡Ojalá! Mi deseo Cumplase Estrella que brillas más Me encantaría poderte tocar Ojalá, ojalá Mi deseo cumplas ya Oigo un trueno Oigo un trueno Lo oyes tú Viene la tormenta Viene la tormenta Me empapé Tú también Oigo un trueno Oigo un trueno Lo oyes tú Lo oyes tú Viene la tormenta Viene la tormenta Me empapé Tú también Oigo un trueno Oigo un trueno Lo oyes tú Lo oyes tú Viene la tormenta Viene la tormenta Me empapé Tú también Felicidades Felicidades Es tu cumpleaños Es tu día especial Felicidades Es tu cumpleaños Cumples años Hoy Feliz cumpleaños Es tu día especial Felicidades Felicidades Es tu cumpleaños Es tu día especial Felicidades Es tu cumpleaños Cumples años Hoy Feliz cumpleaños Es tu día especial Felicidades Felicidades Es tu cumpleaños Es tu día especial Felicidades Es tu cumpleaños Cumples años Hoy Feliz cumpleaños Es tu día especial Feliz cumpleaños Feliz cumpleaños Feliz cumpleaños Feliz cumpleaños No, no, no No me gusta usar zapatos Por favor Protegen tus pies No, 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 no No me gusta usar zapatos Mira aquí Mia usa sus zapatos Sí, sí, sí Ahora sí me los pondré Sí, sí, sí Ahora me encantan Ahora me encanta No, no, no No, no, no No, no me gusta usar el casco No, no, no No, no, no No, no me gusta usar el casco Mira aquí, Baba ama usar su casco Sí, 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 ahora sí me lo pondré Sí, 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 ahora me encanta No, 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 no me gustan las almohadillas Por favor protege codos y rodillas No, 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 no me gustan las almohadillas Mira aquí, Daisy usa sus almohadillas Sí, 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 ahora sí me las pondré Sí, 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 ahora me encantan No, 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 no me gusta el protector Por favor protege mucho tu piel No, 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 no me gusta el protector Mira aquí, Twinkle usa su protector Sí, 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 ahora sí me lo pondré Sí, 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 ahora me encanta No, 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 no me gusta la patineta Por favor mucho te divertirás No, 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 no me gusta la patineta Mira aquí, me gusta su patineta Sí, 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 ahora sí la usaré Sí, 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 ahora me encanta Cucú, cantaba la rana Cucú, debajo del agua Cucú, pasa un niño guapo Cucú, con traje a su lado Cucú, vio una linda niña Cucú, temela enamorada Cucú, pasó un robot Cucú, llevaba ensalada Nadie sabe pues Qué pasó después Decidieron entonces Cantar Cucú otra vez Cucú, cantaba la rana Cucú, debajo del agua Cucú, pasó un niño guapo Cucú, con traje a su lado Cucú, vio una linda niña Cucú, temela enamorada Cucú, pasó un robot Cucú, llevaba ensalada Bebé oveja negra Tienes lana hoy Tres saquitos, sí, señor Uno para Beni Uno para Coy Y uno para Bambú Que vive en el callejón Que vive en el callejón Bebé oveja negra Tienes lana hoy Tres saquitos, sí, señor Uno para Beni Uno para Coy Y uno para Bambú Que vive en el callejón Bebé oveja negra Bebé oveja negra Tienes lana hoy Tres saquitos, sí, señor Uno para Beni Uno para Coy Y uno para Bambú Que vive en el callejón En el mundo hay muchos colores Los colores nos rodean por todas partes Vamos a nombrar algunos ¿Preparados? ¡Vamos! Rojo Amarillo Azul Naranja Verde Morado Rosa Marrón Negro Blanco Rojo Amarillo Azul Azul Naranja Naranja Verde Morado Rosa Marrón Negro Blanco 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 Gracias por ver el video.